Gary, me voy a suscribir de tu canal porque no subes vídeos nunca. ¿Qué? Aquí tienes vídeo. Pues sí, tras un tiempo con todo esto un poco abandonado, vuelvo para quedarme. Y no os preocupéis que en breves esto recuperará el ritmo que tenía antes de verano, que aunque no era mucho, ni muy elevado, no estaba mal. Hoy os traigo un vídeo de opinión sobre un tema que quería comentar. La evolución del miedo en los videojuegos. Creo que sobra decir que en este vídeo evidentemente expondré mi opinión, por lo que si es diferente a la vuestra, lo cual sería totalmente normal, o sabéis más que yo sobre el género, cosa no muy difícil, pues soy un poco gallina, sed libres de abrir la cajita esa de comentarios para dejar vuestra opinión, las cosas en las que me equivoco o simplemente vuestra experiencia con los juegos de miedo en general. El culpable de que esté haciendo este tipo de vídeo no es otro que el recién nacido Until Dawn, que para quien no lo sepa es un survival horror con estilo de película interactiva en el que tus decisiones tienen influencia en el devenir del juego, e incluso en sus elementos. El juego nos sitúa en una cabaña en lo alto del monte Washington, donde algunos de nuestros protagonistas van a gastarle una broma de mal gusto a Hannah, la cual tras la broma sale corriendo al bosque, obligando a su hermana Beth a salir a buscarla. La cosa no sale demasiado bien, y ambas terminan despeñándose en un barranco mientras intentaban huir de un ser que les perseguía. Un año más tarde, todavía con noticias sobre la ausencia de los cuerpos de las hermanas desaparecidas, nuestros ocho protagonistas vuelven a quedar para repetir su estancia anual en la cabaña, cosa que evidentemente cualquier padre con dos dedos de frente prohibiría. A partir de aquí comienzan a ocurrir sucesos extraños, que les harán sospechar que hay algo más grande de lo que se imaginaban, detrás de la muerte de las hermanas. Ah, sí, y no podía faltar un psicópata en la casa. Bueno, típica premisa de una historia de miedo, ¿no? Muertes extrañas, cuerpos que nunca fueron encontrados, maldiciones, psicópatas, adolescentes conviviendo solo en una cabaña perdida de la mano de Dios... Joder, en serio. ¿Tan difícil es alejar a tus hijos de lugares en los que ha muerto gente en extrañas circunstancias? El caso. Que el juego coge todos estos tópicos y clichés de las películas de miedo a propósito para utilizarlos a su favor, y la verdad es que no lo hace del todo mal. No voy a mentiros, el juego me ha encantado. Es un juego al que estoy seguro que nadie podrá jugar una sola vez y quedarse a gusto consigo mismo. Until Dawn tiene una mecánica que ya hemos visto antes en la que las decisiones del jugador tienen impacto sobre el juego, y pueden hacer que tu personaje favorito muera si obras mal, o que la zorra de Emily no lo haga. Durante el juego realmente sientes que cada momento es importante, que cada decisión puede salvar a alguien, o condenarlo a muerte, y teniendo en cuenta que tienes a 8 personajes jugables a los que puedes salvar, o clavar un puñal en la espalda, hay bastante campo para sentirte mal con alguna muerte. Otro gran punto a favor de Until Dawn son sus personajes, que también tienen algunos típicos papeles de película de terror. Tenemos a la tía buena, al macho del grupo, al nerd gracioso, a la chica tímida, al negro, a la asiática y la zorra en la misma persona, joder Emily, cuánto te odio. A la chica sensata, y también tenemos al que siempre saluda. Ah bueno, sí, y a las muertes, supongo. Están bastante bien definidos desde el principio, lo que hace que la evolución de alguno de ellos y las relaciones existentes sean totalmente creíbles, incluso cuando en cierta medida las estás eligiendo tú. Y de ello puede depender que en algún momento uno de tus personajes ejerza de parca, y decida que la vida de su compañero ha llegado a su fin. Tus decisiones no solamente afectarán a la vida de los protagonistas, también tendrán un impacto sobre el propio juego. Durante distintos momentos apareceremos en la consulta del psicólogo interpretado por Peter Stormer, el cual comienza haciéndote una especie de test psicológico que tendrá una repercusión en ciertas partes del juego. ¿Te dan más miedo los payasos o los espantapájaros? ¿Te repele el gore? ¿Esta foto te parece perturbadora? No sé realmente hasta qué punto afecta este test al juego, a mayores de lo evidente, pero me parece una mecánica muy interesante, que de explotarse bien en un futuro podría crear juegos de miedo a la medida de cada jugador. O bueno, también se podrían llevar a otro tipo de juegos. A todos estos buenos aspectos, también podemos añadirle el jugar con el folclore de la zona, lo cual como ya sabéis los habituales de este canal me gusta bastante. Y también un sistema de profecías mediante unos tótems que podrán cumplirse o no dependiendo de nuestros actos. Teniendo en cuenta todo esto, si le añadimos los graficazos que tiene y la gran inmersión que es capaz de crear, obtendríamos un juego de terror excelente, ¿no? Pues si solamente tuviésemos en cuenta estas cosas, sí. De hecho, son por las que este juego me ha encantado. Eso recomiendo, la verdad. Pero tiene unos cuantos problemas que, aunque en mi opinión no empañan realmente la aventura, sí estropean un poco cualquier análisis posterior sobre el juego. Como buena película interactiva, el juego en general nos lleva de la mano por unos escenarios bastante lineales hasta la siguiente bifurcación, en la que tendremos algo que decidir, plagando el camino de quick time events, cosa que aunque a mí realmente tampoco es que me importe, a muchos les parece una solución bastante simple y horrible a la interacción con el juego. Si eres de ese tipo de personas, lo siento mucho, pero saldrás del juego con un buen empacho de ellos. He de añadir a esto que, una vez terminado el juego y visto desde fuera, realmente tus decisiones solo afectan en si un personaje muere o no, pero no crean realmente una historia que puedas considerar propia. De hecho, el final es un poco excepcionante, pues no varía mucho en función del número de personajes que sobrevivan, quitando unas declaraciones finales que no se modifican demasiado de un final a otro. Por otra parte, aunque el tema del psicólogo irrumpe con fuerza en el inicio de nuestra aventura, según van pasando los capítulos se diluye poco a poco y termina siendo una especie de pepito grillo, cuando yo creo que en realidad ya había cumplido su cometido con creces, y no termina aportando demasiado a la experiencia del juego. Pero Sirgari, si tanto lo del psicólogo como lo de las decisiones lo ponías como puntos fuertes del juego. Cierto, ¿qué queréis que os diga? Soy exigente. Sí es verdad que marcan una diferencia con respecto a otros títulos de similar índole, pero aún carece de todo el peso que me gustaría ver de ello en un videojuego. Bueno, pues con este pequeño análisis creo que ya os puedo decir la nota que yo le pondría a Until Dawn, y la razón principal. Bromas aparte, mi gran decepción se debe a eso, los jumpscares. Veo los buenos gráficos, los personajes, las mecánicas, la ambientación, y pienso que puedo tener ante mí el gran juego de terror Next Gen que lleva a la gente mucho tiempo esperando. Pero a la hora de la verdad descubro que su concepto del miedo es plantarte algo feo en la cara y poner el volumen muy alto. Y claro, al final, pues pasa lo que pasa. A la hora de hacer un videojuego o una película hay muchos tipos de miedo, pero sobre todos ellos destacan dos. El miedo psicológico y el miedo flash, por llamarlos de alguna manera. El miedo psicológico es aquel que sobre todo se basa en la ambientación y en toquetear un poco con la mente del jugador, ya sea con una historia terrible, cosas desagradables, sombras, hacernos creer que hemos visto algo cuando en realidad no ha pasado nada por la pantalla. Suele ser un miedo de sentirse indefenso y solo, y la verdad es que el lugar te acecha por sí mismo, sin necesidad casi de recurrir a nada, pues la que en el fondo crea las cosas que te están asustando es tu propia mente. Por otra parte, el miedo flash se basa sobre todo en los jumpscares y los sustos, generalmente creando momentos de mucha tensión para ser liberada en un breve periodo de tiempo de gracias a un movimiento repentino acompañado de un volumen elevado. Este tipo de miedo consiste más en desorientar y engañar al jugador que en sumergirlo en la experiencia. Aunque el miedo psicológico suele ser mi favorito, ninguno de los dos es realmente superior al otro, y un buen juego de miedo debe saber equilibrarlos. Aquí está el problema de uptildown. Absolutamente todos, y repito, todos sus medios son utilizados con el fin de dar el siguiente jumpscare, y lo malo es que no son pocos. Vale, un juego basado en jumpscares no es un crimen, cierto, pero es que Until Dawn podría aspirar a muchísimo más. Por el amor de Dios, si es que hasta hay jumpscares que se repiten, y hay otros que ni siquiera tienen sentido, ya sea porque otro personaje no lo ve, o porque el propio personaje que estás utilizando no se da cuenta. Cosa curiosa, pues se supone que tú deberías sentirte como ese personaje. Una ambientación de la hostia, unos antagonistas bastante buenos y adecuados, personajes con los que sientes una empatía, y todo para un montón de sustos. Al principio sí, vale, cumplen su cometido, pero llega un momento en el que ya no es que no os hurta en efecto, es que son tan sumamente previsibles que podrías hasta tú asustar al propio jumpscare. La verdad es que no es difícil pegarle un susto a alguien. ¿No tenéis el típico amigo que a la mínima que estáis un poco distraídos os asusta por la espalda? Pues Antildown es ese amigo, y al principio vale, te asustas e incluso te parece gracioso y te ríes, pero llega un momento en el que te dan ganas de meterle un sillazo en la cabeza de lo pesado que es. A mí la verdad es que eso no me pasa, pero porque el amigo toca cojones soy yo, para desgraciar a los que me rodean. ¿Y con esto soy un maestro del terror? No, simplemente soy un pesado que de vez en cuando te asusta. Pero Sirgari, crear un juego que dé miedo de verdad es muy difícil. Pues sí, y por otra parte, no. Lo importante a la hora de crear un videojuego de miedo, realmente es tener una buena idea y saber enfocarla, y para eso no hace falta gastarse un pastizal. Hay un montón de juegos hechos por el RPG Maker, que dan bastante más miedo que otros llevados a cabo por grandes compañías. Es más, os voy a poner como ejemplo una anécdota mía, para que veáis que incluso con los miedos más antiterroríficos, puedes conseguir que Darth Vader duerma con su peluche de Hello Kitty acojonado. Uno de los juegos que más miedo me ha dado en mi vida ha sido Little Big Planet. Sí, sí, podéis reíros, pero es cierto. El puto Little Big Planet. Pero Sirgari, mira al pequeño Shaq Boy, es una monada. Pues por eso mismo os lo pongo como ejemplo. Es fácil ver que este juego tiene un mundo achuchable y alegre, pero un día, buscando niveles hechos por la gente en internet, encontré uno sobre el videojuego Fiat, que supongo que muchos de vosotros os conoceréis. Yo pensé, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Total, siendo de Little Big Planet seguro que de miedo, poco. ¡Qué equivocado está! He buscado el nivel por YouTube, para ver si había algún vídeo de alguien jugándolo, pero no lo he encontrado, lo que es una verdadera lástima, porque es que ese nivel realmente estaba bien hecho. Lugares claustrofóbicos, juegos de sombras y luces, música y sonidos aterradores... Os prometo que no pude jugar más de 3 minutos a plena luz del día. Y joder, vale, soy un gallina y tal, pero nunca he dejado de jugar un juego de miedo por, valga la redundancia, tenerle miedo. Así que ya veis, es fácil hacer un juego de terror si sabes cómo. Sin ir más lejos, ya hay niveles de Super Mario Maker que son mejores que la mayoría de los juegos de miedo de los últimos años. Pero bueno, vale, no es tan poco justo comparar un videojuego con los hechos por la comunidad, porque, ¿para qué engañarnos? Suele haber siempre un par de genios que te hacen niveles dignos de un premio en el E3. Hablemos de algunos juegos de los últimos años. Podría hablaros de Outlast, podría hablaros de Devil Within, pero voy a hablaros de uno que estoy seguro de que conocéis todos. No se puede hablar de los juegos de miedo sin mencionar la primera entrega de Amnesia, que aunque sí es verdad que ha sido un poco quemada hasta la saciedad por YouTube, no creo que nadie pueda negar que es uno de los mejores juegos de terror del mercado, y ya tiene sus añitos. Amnesia tiene un par de pilares fuertes y poco más, pero menudos pilares. ¿Qué puede ser más sencillo que el concepto de una casa encantada? Es algo por lo que todos hemos pasado alguna vez en la vida, por lo que no es muy difícil que nos metamos en esa ambientación solitaria y lúgubre. Pero si a eso le sumamos que lo único que podemos hacer es correr y escondernos, ¿qué tenemos? Estamos indefensos, solos, en una mansión enorme con un bicho bastante feo persiguiéndonos, tenemos que ir memorizando sitios donde poder ocultarnos, no podemos estar demasiado en la oscuridad porque nos volvemos locos, ni empezamos a ver cosas aún más extrañas. ¿Y cuántos jumpscares tiene? Alguno hay, pero no es la tónica habitual, y eso que sería extremadamente fácil ir colocando cosas que te salten a la cara por la casa, pero de eso ya se encargan los modders en sus mapas. Podría hablar bastante más de este juego y de algunos más, pero creo que se ve a dónde quiero llegar. Bien, ya hemos visto que comparándolo con algunos juegos buenos de este género, Until Dawn no es que salga demasiado bien parada en cuanto a su concepto del miedo, pero vamos a hablar entonces de juegos teóricamente inferiores como son los indies, y no de indies cualquiera, que hay algunos que son una verdadera maravilla. Vamos a hablar de dos en concreto que también se basan al 90% en jumpscare y que han sido una revolución en el género, probablemente derivando en la queja de hoy. Slenderman y Five Nights at Freddy's. Ambos tienen en común que se centran sobre todo en eso, asustar, pero no en dar miedo, susto puro y duro. Te pueden gustar más o menos, pero consiguen su objetivo. Slender lleva la sensación de estar perdido y sentirte observado a su máxima expresión. Estamos en un bosque sin saber por qué, prácticamente no vemos más allá de un pequeño halo de luz de nuestra linterna, vamos recolectando unas hojas con mensajes poco alentadores mientras nos persigue uno de los monstruos más elegantes de la historia. No quiero decir mucho más sobre Slenderman porque creo que ya sabemos todos de lo que va. ¿Es un buen juego? No, para nada. Pero lo poco que busca lo consigue y creo que me entenderá cualquiera que lo haya jugado y aún así lo que realmente te crea tensión no son los jumpscares. De Five Nights at Freddy's tampoco creo que necesite hablar mucho ya que lo conocemos todos, lo odiemos o lo amemos. Es algo parecido al caso anterior pero llevando a un paso más la sensación de estar indefenso. En este caso no eres tú el que va a buscar a algo o a alguien, son los propios animatrónicos los que te buscan a ti por lo que la mayoría de las veces o no sabes dónde están o no puedes controlarlos a todos por lo que en cualquier momento puede que te metan dentro de un traje. Como en el caso anterior el jumpscare es la final liberación de tensión pero realmente no lleva el peso de lo que busca el juego sino que FNAF más que disfrutar con el jumpscare final se regocija en cada uno de los saltos y caras que pones mientras intentas sobrevivir cerrando puertas y entendiendo luces desde una silla. ¿Y por qué lo que más se conoce de estos juegos y de muchos otros indies son los jumpscares? La respuesta es fácil, la sabes y de hecho la estás mirando ahora mismo YouTube. ¿Cómo hacer que tu juego sea conocido? ¿Que lo juegue un YouTuber grande? ¿Cómo conseguir eso? Acabando cada partida con algún jumpscare para que algunos puedan exagerarlo mucho y que la gente se parte el culo con sus reacciones. ¡Pues jumpscare es para todos hijos de puta! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Buen desarrollo! Y ahora viene la parte más fácil del trabajo en YouTube. Jumpscares. Aunque no he podido añadir jumpscares a tantos como me hubiera gustado aún no hay bastantes. SCP Jumpskeado. Forest, jumpskeado. Ju-on, jumpskeado. Alien Isolation. Me gusta como juegas, por eso me cuesta todavía más jumpskearte. ¡Enhorabuena! Todos los demás estáis libres de jumpscares. Menos tú, tú y tú. Sanic, no corras bonito. Tú estás jumpskeado, jumpskeado, jumpskeado. YouTube tiene dos cosas malas. Una es tener que aguantar a un par de relas como yo hablando de cosas de las que no tiene ni idea como si las hubiese inventado él. Y la otra es el impacto que han tenido los gameplays sobre muchos juegos que, ahora, en vez de buscar ser realmente buenos juegos, buscan meter humor absurdo, jumpskees o glitches graciosos de cara a la publicidad que puedan obtener del medio. Y claro, luego pasa lo que pasa. Solo hay tiempo para una jugada. Y la estoy planificando. Bien, la mitad giráis hacia allí y dos os caéis y túnel son dos vueltas en círculos. Ay. ¿Sabéis qué juego podría haber sido la redención del género y haber parado la oleada de jumpscares? P.T. O también conocido como el cancelado Silent Hills. De un juego en el que ya solo con la demo se decía que era el mejor juego terror de la historia, se puede esperar cualquier cosa. Una demo en la que casi lo que menos miedo daba eran los propios jumpscares. Un juego que juega con tu mente y la retuerce hasta tal punto que ya no sabes si tienes más miedo al pasillo del juego o al que vas a ver luego en tu casa. Si es que hay una versión para Minecraft de la demo, la cual si no habéis jugado a la demo y no podéis jugarla os lo recomiendo, y da más miedo que un japonés chetado en un servidor online. Pero bueno, siempre podemos soñar. Ay, Norman Reedus, yo sí que no te dejaba salir de mi casilla. Pero en vez de eso, nos tenemos que conformar con juegos buenos, la verdad, porque Silent Hill Down es bueno, pero que no entienden lo que es el verdadero terror, que se piensan que los jumpscares son el miedo puro, cuando en realidad el jugador acaba inmunizándose a ellos y ni siquiera medita a rejugar este tipo de juegos. ¿Dónde han quedado esos juegos en los que hasta casi deseabas que llegase el jumpscare y murieses, aunque fuese solamente por tener un leve descanso en aquella tortura psicológica que estabas sufriendo? ¿Dónde han quedado los espíritus de los primeros Resident Evil y Silent Hill en los que andar, ANDAR, daba más miedo que un ejército de animatrónicos babeantes? Como ya os he dicho, no me considero para nada un experto de este género de juegos, ni siquiera un gran fan, pues a los pocos que juego que son de este tipo suele ser por la historia que tienen detrás. Pero si fuese un verdadero fan de los juegos de terror, yo al menos estaría preocupado, porque el fenómeno FNAF ha llegado a la next gen y tiene graficazos. Espera, ¿los chicos de Amnesia están creando un juego que se llama Soma y dicen que va a ser mejor que Amnesia? ¿Que hay un juego llamado Devilry que no vas a su miedo en Screamers? ¿Quién sabe? ¿A lo mejor aún hay esperanza? Pues aquí acaba esta pequeña incursión en los vídeos de opinión. Y bueno, ahora que ya voy a volver a subir vídeos, estaremos todos contentos, ¿no? Nuevos vídeos, ¡bailemos todos! ¡Si if I could fall into the sky! ¿Do you think time would pass me by? Cause you know I'd walk a thousand miles If I could just see you tonight Bueno, a lo mejor tan contentos es mejor que no. Gracias por ver el video.